Buenos días, Javi. Buenos días. Vamos a dar unos minutos para que se conecten los demás. Buenos días, Javi. Buenos días, Miss. Buenos días, Valentina. Buenos días, Jimena. Buenos días, Santi. Buenos días. Ahora vamos a comenzar, oye, chicos. Buenos días, Jimena. Buenos días, Dominic. Buenos días, Min. Buenos días, Karen. Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy, chicos, que sobre todo se hayan amanecido bien. Ya hoy es jueves y el día de mañana se recuerdan que les toca lengua maya y productividad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la oración. Buenos días, mis Daniel. Entonces, vamos a empezar por la última clave, que sería Karen. Y nos vamos a ir hasta la 1, ¿verdad? Bueno, entonces cerramos nuestros ojitos, chicos, y vamos a realizar la oración. No es el favor, Karen. Gracias. Ok, Miss. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Buenos días. Gracias porque amanecimos. Gracias porque estamos sin la enfermedad. Gracias porque estamos con nuestros familiares, Señor. Bendícenos, Padre. Y ilumínanos, Padre, para aprender la clase de hoy, Señor. Bendice a todos los maestros, a todos los directores, a todos los familiares del colegio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Karen. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Buenos días, Marte. Disculpe la tarde. Gracias, que tengo problemas con Zoom. Bueno, nena. Entonces, vamos a ir a nuestro libro, a la página 250. Solo creo que hoy les tocaba exponer, ¿verdad? Sobre el tema que habíamos visto ayer, que era para exponer un tema, ¿verdad? Entonces, tenían que usar dos estrategias para poder exponer el tema de hoy, que sería la importancia de actuar para cuidar el medio ambiente. Y tenían que usar conectores, ¿verdad? ¿Qué página, Miss? Disculpe. ¿Qué? ¿Qué página del libro? 250, nena. Hoy vamos a ver la 250. Bueno, entonces, vamos a ir por claves, chicos. Como Luis Daniel siempre es el primero, hoy vamos a ir de la 15 para arriba. ¿Oí? Bueno, entonces, sería Karen, ¿verdad? Ok, Luis. Este, buenos días, compañeritos y maestra presente. Hoy les voy a exponer sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos agua, comida, combustible y materias primas, que sirve para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Al buscar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtiene del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. Cuidemos y conservemos de ella, no solo por nosotros, sino por nuestra familia, para vivir un mundo increíble. Y, Miss, yo puse una imagen en un mundo negro y verde y puse bien cuidar el medio ambiente. Y aquí, mal no cuidar el medio ambiente. Gracias. Muy bien, gracias, Karen. Muchas gracias. Sería, entonces, Perla. No sé si es Perla, chicos. No, ¿verdad? Bueno, entonces, pasaría Santi. ¿Qué va, Miss? Sí, Santa. Gracias. Miss, espérame que perdí la hoja. Bueno, Santi. Si quieres, lo voy a dar con Javi, porque como no tenemos mucho tiempo. Javi, entonces lo tocaría. Ahí, Miss. Yo lo encontré, Miss. Ya, ah. Entonces, dale a pasar. El ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, comida y materiales, y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar. De él depende nuestra existencia, nuestra existencia humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales, ¿qué se obtiene del medio ambiente? Lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están contaminándose y los bosques están desapareciendo debido a los incendios y la explotación excesiva de los animales, de los animales. Los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca. Por lo consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, ¿por qué lo estamos destruyendo? Él nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta. Es nuestra casa. Cuidemos y conservemos de ella. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos que merecen vivir en un mundo mejor. Demostrémosle la importancia que él se merece para mostrarlo para nosotros, los humanos. La importancia que él se merece para nosotros, los humanos. ¿Ya, Santi? ¿Ya, Miso? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Santi. Seguiría entonces, Javier. Buenos días, Miso. Y les vengo a exponer yo de la importancia de actuar para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante porque el momento, porque de él obtenemos agua, comida, combustibles y materiales primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él dependemos nuestra existencia humana. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos, y agotamos el aire y el agua contaminándose. Los bosques están desapareciendo debido a los incendios de la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de cazas. Gracias. Muy bien, gracias, Javi. Le tocaría entonces a Cristel. Gracias. Gracias. Cristel. Bueno, entonces, le tocaría entonces a Xavi. Xavi. Buenos días, Mis. Buenos días, Xavi. Y compañeros presentes. Hoy les tenemos que poner sobre cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente. Es importante cuidar el medio ambiente porque de él no tenemos agua, comida, combustible y materias primas que sirven para fabricar las cosas que usamos diariamente. Tenemos que cuidar el medio ambiente para que no tenemos agua, pero es importante. Tenemos que cuidar el medio ambiente para tener un país mejor. Esa es la cosa. Gracias, Xavi. Entonces, ¿le tocaría a Samolito? Voy, Mis. Muy bien. Es importante cuidar nuestro ambiente de la manera siguiente. No tirar basura. No formar, no formar como esas cosas de leño, Mis, que queman cosas. Y no, perdón, no era eso. No formar basura, no fumar, no quemar plástico, no gastar el agua y no podar los árboles. Entonces, ya que ellos, en ellos, ellos nos dan oxígeno y hay animales ahí como, por ejemplo, monos y pierden su hábitat natural. Gracias. Muy bien. Gracias, Samolito. ¿Qué le tocaría a Luis Enrique? Gracias, compañerita Simón. Simón. Gracias, Camelito. Gracias, Camelito. Gracias, Camelito. Voy a seguir entonces con Domini. Si no, me manda fotografía Luis Enrique. Por favor. Porque no me se los escucho muy bien. Domini. Es importante cuidar el medio ambiente porque el bien Está apagado tu micrófono, Dominique Mi micrófono, Dominique Es importante cuidar el medio ambiente porque el bienestar humano y de todos los seres vivos Peligra muchas veces por la contaminación que nosotros hacemos Y maneras para cuidarlo es no tirar basura, recoger Recoger todos los materiales que nosotros utilizamos No contaminar como muchas veces las fábricas hacen con el polvo que tiran para arriba El medio ambiente es una totalidad de espacios biológicos de la tierra Junto con los seres vivos que los habitan, gracias Bien, gracias Dominique Y Valentina Buenos días, hoy les voy a hacer mi presentación El medio ambiente es el lugar donde vivimos y es vital cuidarlo Para esto es necesario no tirar basura en la calle Cuidar los animales, las plantas, los árboles que tenemos y plantar más Porque del medio ambiente sacamos todos los recursos necesarios para tener una vida Porque el enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida Gracias Valentina Le tocaría a Richard El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos agua, comida, combustible Sirven para fabricar cría y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente Al abusar o hacer mal uso de los recursos materiales que se obtienen del medio ambiente Lo ponemos en peligro y lo agotamos Hice un dibujito Muy bien Gracias Richard Ahí está, gracias Muy bien Richard Seguiría a Víctor Como no está ahora Jimena Hola Mils y compañeritos presentes El día de hoy voy a exponer sobre el medio ambiente Como sabemos el medio ambiente es muy importante porque lo debemos de cuidar Y lastimosamente hemos contaminado mucho la tierra Pero para empezar a cuidar el medio ambiente Por donde podemos empezar a cuidar el medio ambiente O el planeta Infórmate, conoce La problemática ambiental que hay en tu comunidad Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente Entonces a continuación voy a dar unos pequeños consejos Uno, utiliza bicicleta ya que no contamina O utiliza, deja de utilizar, por así decir, carros y eso ya que eso contamina mucho Dos, cambia tu colentador por uno solar Tres, evita utilizar botellas de plástico ya que contamina Cuatro, cuando vayas a tu supermercado Siempre trae tu bolsa y no compres bolsas plásticas ya que contamina mucho Muchas gracias Gracias Jimena Muy bien Jimena Muy bien, entonces sigamos con Mata Buenos días mis y compañeritos presentes El día de hoy les voy a exponer sobre la importancia de cuidar el ambiente El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas Nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta Es nuestra casa, cuidemos y conservemos de ella No solo por nosotros sino por nuestros hijos y nietos que merecen vivir en un mundo mejor Demostremos la importancia que él se merece para nosotros los humanos El cuidar el ambiente es muy importante ya que nosotros recibimos la respiración por medio de los árboles No hay que talarlos porque varios árboles o varias, como ejemplo Sí, varios árboles son hábitos naturales ya sea de pájaros Ahí ponen sus huevos y si los talan pueden ser hasta muy peligrosos para ellos Porque, como ejemplo, si la mamá se va y llegan y talan el árbol, los huevos se pueden quebrar y morirse y no Y también es muy importante porque de no usar botellas de plástico, como dijo Jimena Ya que ellos contaminan mucho y es mejor usar platos ya sea de los que tú tienes Y no intenta usar menos aeroportos ya que ellos tardan 100 años en degradarse Gracias Bien, Mafa, muchas gracias Luis Daniel Hola compañeros y maestra presente Hoy les voy a exponer de cómo cuidar el medio ambiente Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para proteger el mundo en el que nosotros vivimos Por eso es importante que les enseñemos a todas las personas la importancia de reciclar, de ahorrar energía y cuidar de nuestra naturaleza Ya que es importante para el medio ambiente Cada día el medio ambiente es degradado por las actividades humanas Que alteran las condiciones ambientales y los recursos naturales que son vitales para el desarrollo de la vida Ante el gran impacto ambiental resulta muy importante enseñar a toda la población Y en especial a todos los niños Aquí Es un deber y una gran responsabilidad de todos los seres humanos Para así cobrar y poder respetar la misma vida Ya que la humanidad depende de su entorno y sus elementos naturales para la existencia del planeta Tierra Cuidar el medio ambiente es una necesidad prioritaria e inmediata Ante la cantidad de problemas ambientales que amenazan con la calidad de vida Por eso es urgente fomentar y promover las siguientes acciones Muy importantes para la humanidad y para el medio ambiente Para no contaminarlo Para no contaminarlo ya que el medio ambiente nos da vida a todas las personas y animales No tirar basura a las calles Reciclar No contaminar el aire No gastar tanta energía No usar mucha agua Cuidemos el medio ambiente No contaminemos En vez reciclemos Para que eso no suceda En el medio ambiente ya que incluso de diferentes especies de animales Bien, gracias Luis Daniel Bien, bueno, entonces vamos, solo me faltaría Christel y Perla, no sé si van a pasar Chicas ¿Ustedes dos faltarían? Yo sí, mi Perla y sería Christel Se trata el medio ambiente, se trata de ver qué condiciona la forma de vida de la sociedad Y que incluye valores naturales, sociales y culturales Que existen en un lugar y momentos determinados También es muy importante porque de él obtenemos agua, comida, combustibles y materiales primas Que sirven para la fábrica de las cosas que utilizamos diariamente El abuso o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente Lo ponemos en peligro y lo agotamos Gracias, Perla ¿Quién sería Christel? Cuidar el medio ambiente es una necesidad prioritaria e inmediata Ante la cantidad de problemas ambientales que amenazan con la calidad de vida Por eso es urgente fomentar y promover las siguientes acciones Gracias, Christel Christel ahí se recuerda de conectar su cámara Y se trajo mi cámara Ah, ok Bueno, entonces vamos rapidito chicos a la página 250 Y colocamos técnicas de estudio Y colocamos técnicas de estudio Sería el tema de hoy Técnicas de estudio Página 250 ¿Mis de comunicación y lenguaje? Lenguaje, sí No van a escribir ideas principales Oye, solo necesito que todos... Solo ponemos el título Atención, sí, nada Bueno, entonces el tema de hoy serían técnicas de estudio Ya hemos visto... Bueno, hoy vamos a hablar de dos técnicas de estudio La otra semana vamos a hablar de otras De estas dos técnicas Nosotros ya habíamos visto unas Durante una clase, ¿verdad? Entonces, igual la voy a volver a explicar Entonces, tenemos acá Que en la actualidad, ¿verdad? Hay mucha información que es indispensable, ¿verdad? Que está relacionada con cualquier tema Y esto nos permite, ¿verdad? Mostrar interés También para asegurarnos, ¿verdad? De todos los datos Es importante que siempre a la mano Podamos utilizar técnicas, ¿verdad? También, por ejemplo Vimos lo de la toma de notas Y vamos a ver el día de hoy La elaboración de resúmenes Entonces, en ellos También tenemos los organizadores gráficos Que los hemos trabajado en clase También vamos a usar cada una de estas técnicas En otras materias, ¿verdad? También para la elaboración de resúmenes Tenemos, ¿verdad? El primero Que es el resumen, ¿verdad? Es lo más en social Y también es lo más importante De un tema, ¿verdad? Para escribir un resumen Nosotros debemos de comprender primero De qué es lo que se está hablando También lo más importante, ¿verdad? Debe de ir en un resumen También las ideas centrales Y también cuáles son los términos claves De un tema, ¿verdad? Y también podemos utilizar Palabras claves Tenemos acá algunos consejos Para elaborar un resumen En este caso Tenemos acá el número uno Que es subrayar las ideas principales Y circular los términos claves Del texto, ¿verdad? Que se desean resumir Entonces, los términos claves Son los conceptos En los que más profundiza el actor ¿Verdad? O sea, las palabras más importantes Sobre la cual El actor o la persona que habla Está profundizando el tema ¿Verdad? Luego tenemos acá el número dos Que si es necesario Debemos de leer varias veces el texto Para poder comprender Completamente De qué se trata ¿Verdad? O sea, de qué se trata el tema Y también Cuál es la idea Que busca transmitir el actor Luego tenemos acá El número tres Que sería Que si es necesario ¿Verdad? Debemos leer varias veces el texto Y Bueno, esta creo que la repetí Si es necesario Leer varias veces Luego la número cuatro Sería Redactar lo más importante Del tema ¿Verdad? Con sus propias palabras Ustedes pueden redactar Un tema ¿Verdad? No tienen que ser precisamente Las que dicen en el libro Sino ustedes con sus palabras ¿Verdad? Deben de redactar Estas palabras del tema También Deben de ser ideas Sus ideas Que sean claras ¿Verdad? Que se entiendan Que estén Lógicamente Relacionadas Unas con otras ¿Verdad? Luego tenemos La número cinco Que debemos de incluir Todos los términos Claves ¿Verdad? Y también Las ideas Principales Del texto También Omitir Algunos detalles Ejemplos ¿Verdad? Que no sean Que sean Innecesarios ¿Verdad? Para poder Comprender Las ideas Luego tenemos Acá La toma De notas Que esta es la que Hemos estado Trabajando En algunas Clases En las que yo les Tuvía una ficha ¿Verdad? De cualquier color Que ustedes tuvieran Entonces Esta se utiliza Para conservar La información Más importante ¿Verdad? En una conferencia También En una lección O también En consulta De un documento Escrito Tenemos Algunos consejos Para tomar Notas Que era Escribir La fecha Un título Antes de comenzar Cada tema De notas Para realizar Y organizar Mejor Tus apuntes También Selecciona La información Más importante Y anotarla Rápidamente Para no perder La secuencia De la lectura O de la conferencia ¿Verdad? En este Nosotros Podríamos utilizar Abreviaturas Palabras clave Iniciales Flechas O también Diagramas Y El objetivo ¿Verdad? De tomar Notas Es apuntar La información Rápidamente Pero recuerda Que los apuntes Deben de ser Claros Porque luego Los consultarás Para repasar O hacer Una tarea ¿Verdad? Entonces cuando Tomamos Notas No debemos De preocuparnos Porque los apuntes Se vean bonitos ¿Verdad? Sino poder anotar La mayor cantidad De información Tiene que ser La información Más importante ¿Verdad? Sobre el tema Y ya después Ustedes pueden Volver a pasar Sus notas En limpio Y también Organizarlas Mejor Y repasar La información Bueno Y acá Tenemos un ejemplo En el que nosotros Habíamos Realizado Nuestra ficha Que le colocamos La fecha El título Y los datos Importantes Sobre el tema ¿Verdad? Y nosotros También en algunas Ocasiones Le colocamos Acá un dibujo Que estaba Relacionado Con el tema Entonces Solo quiero ver Que era esto 2 y 30 Bueno Entonces Les voy a compartir Acá Una ficha De resumen Que vamos a estar Trabajando Entonces Les voy a mostrar El ejemplo Para que ustedes Lo copien En su cuaderno Porque en la clase De sociales Vamos a usar Esta ficha De resumen Y yo les había pedido Unos cuadritos ¿Verdad? O unos postings Entonces Tenemos acá El ejemplo Y sería De la ficha De resumen Que tenemos Acá El título O tema Entonces Acá debemos De colocar El título O tema Luego acá Tenemos claves Serían palabras Claves Luego tenemos Contenidos Pueden ser Sus temas O ideas Importantes También podemos Colocar Ideas Secundarias Explicaciones Algunos Ejemplos Y también Podemos Colocar Acá Otros Datos ¿Verdad? Igual Serían Cada uno ¿Verdad? Entonces Todos Ahorita En su cuaderno Van a realizar Esto De acá Entonces Van a dividir Su cuaderno ¿Verdad? Entonces Acá van a trazar Una línea Y van a escribir Título O tema Solo tienen Que escribir No tienen No tienen que escribir Por ejemplo El tema De hoy Solo es Un ejemplo De cómo Ustedes Lo van a realizar En sociales Entonces Unos Título O tema Ajá Tiene que Ponemos Título O tema Ajá Sí porque Es una Mis abajo Del título Que nos Pusimos ¿Qué más? Sí nena Solo ponga Ejemplo Y pone Eso nena El lenguaje ¿Verdad? Sí En lenguaje Miren Copiamos Todo ese cuadrito Sí Tienen que copiar Esto Entonces Acá Por ejemplo Clave Solo ponen Un cuadrito Y palabra Clave Y acá En contenido Solo escriben Sus temas O ideas Importantes Solo esto De acá Porque Porque Esto O sea Esto se vuelve A repetir Acá Tres veces ¿Verdad? Igual acá Cuatro veces Entonces Solo deben De escribirlo Una vez ¿Verdad? Entonces Solo escriben Lo de acá Que sería Esto de acá Y también Acá Solo esta parte De acá El tema La clave Y el contenido Y el contenido Solo Lo demás Todo esto Ya no es Porque es lo mismo ¿Sí? ¿Aquí? Gracias. Es, por ejemplo, en un tema, así como en sociales, ahorita vamos a hablar de la globalización y la tecnología. Entonces, esas dos podrían ser unas palabras claves porque en la mayoría del texto aparece la palabra globalización y también tecnología. O sea, usted lo puede encontrar en el tema, ¿verdad? Es como la palabra más importante o palabras más importantes del texto. ¿Me hice una pregunta? ¿Ahorita tenemos que ya llenarlo o solo copiar lo mismo que está ahí? No, no copian el ejemplo. No lo vamos a llenar ahorita, sino están sociales. Entonces, ponemos un cuadrito por cada palabra clave que es ahí. No, solo así, miren, Shadi. No sé si todos miran ahí. Así. Solo escribe, por ejemplo, el título o tema. Acá sería clave y de ahí sería contenido. Y acá solo escribe palabra clave y acá solo tiene que escribir la parte de acá arriba. Solo esto, ¿verdad? Lo demás, ¿no? Porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Le tenemos que mandar fotos de sobre lo que seguimos de nuestra exposición. Yo le pongo las cuatro palabras clave. No, Maffer, ¿cómo me lo leyó? ¿Qué manda? Ok. ¿Sí? Y me dijo Shadi. Sí, ya terminé. Bien. Ya terminé mis... Sí, ya terminé. Solo hasta acá, ¿verdad? Hasta otros datos, solo esto, ¿verdad? Que si no había que... Que es que yo había copiado las cuatro palabras clave. ¡Ay, ay, ay! En serio. No, Shadi, solo era... Era... Eso, esto, esto, y esto de acá. Y esto de acá. Solo. Está. Está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué falta, chicos, de terminar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Qué? Nena. Este, que si en sociales para hacer esto que ya sí he hecho con el contenido, puedo utilizar un cuaderno más grande y luego doblar y pegarlo en el cuaderno chiquito. ¿Es que no me va a caber? Sí, Nena. ¿Qué me falta, chicos? Si quieren, nos conectamos ya en la clase de sociales porque ya... Sí, ya todavía no he terminado. Va, lo voy a poner ahorita en la clase de sociales, oye. Ahorita lo voy a poner porque si no se nos va a cortar y se van a quedar a media. ¿Sí? ¡Ay, amigos! Ahorita los miro. ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos!